Como siempre, San José, lo mejor de la salsa. Levanten la mano los que hablan español. Ahora levanten la mano los que están aprendiendo español. Todo el mundo está aprendiendo español. Viviendo en California, todo el mundo aprende español, ¿no es cierto? En San José, forget about it, forget about it. Esta se la voy a dedicar a las damas presentes, a las damas presentes, para que los muchachos les tengan mucho respeto, ¿ok? Se llama Cuerpo de Guitarra. Tiene forma de guitarra. Voy a quitarme el escuche para empezar a tocarla. Voy a quitarme el escuche para empezar a tocarla. La mujer que tiene el cuerpo, con instrumentos sonoros, por volverla a tocar, allí mismo me enamoro. Por volverla a llorar, allí mismo me enamoro. Déjame tocarte una canción, déjame tocar tu suave, ya pasó. Déjame tocarte una canción, déjame tocar tu suave, ya pasó. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡La mujer que tiene enamoradas! ¡Sí, qué pa'l! Me parece que esa niña me gusta con mi cuerpo. Voy a empezar a tocarla en un tono magnético. Voy a empezar a tocarla en un tono magnético. No sé si será guitarra, aunque ya no es un violonchero ¿Cómo vuelvo yo a saber, si no trato no me atrevo? ¿Cómo vuelvo yo a saber, si no trato no me atrevo? ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, no pasa nada! Déjame tocarte una canción de amor, déjame tocarte un suave día El cuerpo de esa moneda, esa moneda gozando un calma Pero bailen que, ella sí sale gozar en la rumba, echando como es Déjame tocarte una canción de amor, déjame tocarte una canción de amor A los muchachos compañeros en mi vida, yo me voy por aquel barrito Y yo me voy a gozar en la santa, con esa niña y su guitarra muy bonito Déjame tocarte una canción, déjame, déjame tocar un suave día ¡Eso! Yo quiero aprender a tocar una canción de amor große' ¡Déjame tocarte una canción de amor, déjame, déjame tocar un suave día ¡Eso! Pueden hito, hito, caballito Así navaitón, vamos, vamos, vamos Así a gozar Para la nube Para la nube Y vuelve el platito del momento Ustedes saben que es mexicano Un aplauso para Miguelito Un aplauso para Miguelito Música Música Déjame tocarte una canción de amor 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 Música Déjame tocarte una canción de amor